Bienvenidos a una nueva entrega de Cuéntame tu Historia a través de EVE TV. Los artistas de cualquier disciplina, cantantes, pintores, bailarines, músicos, de seguro han deseado siempre su internacionalización, presentarse en otros países, tener un reconocimiento mundial, pero eso sí, con la libertad de entrar y salir de su patria, de seguir trabajando en su hogar, de seguir recibiendo el reconocimiento de sus compatriotas en su propia tierra. Hoy, para los artistas venezolanos, esa no es una opción, se han convertido en un emigrante más, iniciando nuevamente la tarea, el esfuerzo, trabajando incluso en áreas que no les son familiares. Ellos han compartido con nosotros sus experiencias. Aquí en Cuéntame tu Historia. Cuéntame tu Historia. Vamos a comenzar con una de esas figuras conocidas por casi todos los venezolanos, por no decir todos los venezolanos. Una de esas queridísimas presentadoras de la televisión venezolana, Alejandra Pulido. Seguramente que ustedes la recuerdan de las mañanas de Globovisión. Bueno, Alejandra, gran amiga por cierto, y ahora está en Florida, adelantando buenos proyectos que no ha querido dar muchos detalles, pero sí compartió con nosotros parte de su experiencia. Adelante Alejandra, Cuéntame tu Historia. Hola, mi Mari Carmen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, amiga, por invitarme a contar mi historia. Yo soy Alejandra Pulido, para todos aquellos que no me conocen, dedicada de lleno en mi país desde pequeña a los medios de comunicación, un país que me lo dio todo para mi carrera, que me lo dio todo en cuanto a amor, familia, amigos, conocí a mi esposo, tuve a mi primera hija. Y ahí empieza, cuando tengo a mi primera hija, que empezaron también los problemas políticos y económicos de Venezuela mucho más fuertes, y mi esposo y yo, Giancarlo Pascualotto, que también se dedicó por muchos años a los medios de comunicación, decidimos que la mejor manera de solucionar muchas cosas era yéndonos del país, definitivamente. Cuando quedo embarazada, mi segundo embarazo, cuando Alicia tenía más o menos dos añitos, sí decidimos irnos del país, esa fue la primera vez que salimos y nos fuimos a Costa Rica. Mi hijo es costarricense, es tico, como le dicen allá, y bueno, ese país nos dio muchas cosas lindas, pero a la hora de invertir, uno no recupera tan rápido la inversión como en Venezuela, todavía teníamos oportunidades de trabajo en nuestro país de origen y nos regresamos. Estuvimos varios años en Venezuela, pero el tiempo fue pasando y las cosas a nivel político, a nivel económico, fueron empeorando y tomo la decisión nuevamente de emigrar, de salir del país cuando muere mi mamá, hace dos años exactamente. Nuestra familia está aquí en los Estados Unidos, o digamos que la mayor cantidad de miembros de nuestra familia están aquí en los Estados Unidos, porque tengo familia en Panamá, tengo familia en España, estudiamos a dónde nos podíamos ir, no fue una decisión que tomamos a la ligera tampoco. Fue un proceso larguísimo de dos años, no fue fácil, fue mucho el dinero que tuvimos que invertir, mucho a la espera y bueno, finalmente pasa lo que yo llamo el milagro, que es que cierran la embajada americana en Venezuela. Para muchos es terrible, es una situación que frenaron muchos casos, pero realmente fue positiva porque pasaron todos los casos a Bogotá y una vez que estuvimos en Bogotá, pues todo fue rapidísimo, viajamos, ya nuestra residencia estaba aprobada desde hacía un año, solo teníamos que pasar por el proceso de la cita, así que bueno, llevamos todo nuestro expediente, nos fue muy bien la cita y regresamos ya a los Estados Unidos con nuestra residencia permanente aprobada. Son procesos duros por los que pasamos muchos venezolanos, por los que seguimos pasando, pero tenemos que seguir adelante. Hemos demostrado en todos los países a donde hemos ido que los venezolanos valemos oro y que lo que nos proponemos lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión, lo hacemos con determinación y lo hacemos bien, porque así nos criaron y eso es lo que tenemos que llevar a cada país donde vayamos. Ya casi lloro, entonces yo termino aquí porque entonces me van a ver las lágrimas. Mari, gracias, gracias por, bueno, la oportunidad de contar mi historia. Mucha suerte para todos y miles de bendiciones. Alejandra Pulido. Hay un sector profesional venezolano que ha tenido que tomar la decisión de salir del país porque realmente ejercer la profesión, como muchas otras, es sumamente difícil. Y estoy hablando de mis colegas periodistas. Ustedes habrán notado en muchísimas de las historias que hemos compartido, historias de nuestros colegas. Bueno, nuevamente tenemos a otra colega compartiendo parte de su historia y ya que estamos en Florida, nos vamos a ir con ella a Orlando. Adriana Terán está allí con toda su familia. Hola Mari, qué gusto saludarte. Soy parte de una de esas cuentacuentos que reúnes en tu nuevo proyecto. Me fui a Venezuela hace seis meses ya. Me fui sobre todo porque tengo un hijo adolescente y, bueno, en Caracas cada vez era más complicado tener una vida más o menos normal. Con chale, uno se viene con su costumbre de su temperatura perpetua a correr acá, tener un short para un día y un abrigo de invierno para otro día y andar con el paraguas para arriba y para abajo porque de pronto llueve. Eso es un cambio que a lo mejor parece una tontería, pero es parte de lo que es adaptarte a un nuevo lugar. El ator es que tenemos los venezolanos. Aquí no. Aquí no va. Aquí no va. Es otra cosa. Aquí tú puedes estar seis meses esperando una entrevista de trabajo. Yo he hecho muchas aplicaciones para trabajar en sitios relacionados con mi carrera, pero mientras el tiempo pasa la cuenta va a palo abajo, entonces tienes que moverte a hacer otras cosas. La nostalgia hace que la gente quiera probar la comida que comía en sus casas y bueno, en eso estoy en este momento. Ahora soy cocinera, cosa que me encanta. Es difícil, es duro, pero cuando alguien te llama y te dice que es una maravilla lo que probaron y que le hiciste recordar sus tiempos en nuestro país, ya eso te llena de mucha satisfacción. Y eso me lleva como al consejo que puedo compartir con la gente que ve cuéntame tu historia y es que aquí lo que hay es que aprender aquí y en el país en donde se encuentren, buscar la manera de aprender, de aprovechar todas las oportunidades que se crucen. No importa las vueltas que da la vida, no importa la carrera que tienes ni todo lo que has hecho. Importa es aprovechar cada oportunidad para hacer algo bueno con tu vida.